La segunda rueda de prensa Buenas tardes amigos y amigas, disculpen la demora, quería traer un hito cerrado para ustedes para poder compartir con ustedes y efectivamente en este momento hemos cumplido un hito fundamental, es el cierre de las 124 mesas y el proceso de transmisión de datos. Es lo que puedo resumir ante ustedes ahora, aunque la mayoría ya conocen cómo se ha desarrollado el proceso electoral en Madrid sin ninguna novedad, más que una maravillosa participación de la comunidad ecuatoriana en el proceso electoral, una fiesta democrática que en condiciones especiales como se desarrolla las votaciones en el exterior, pues ha cumplido todos los hitos y podemos hablar de un éxito democrático de la comunidad ecuatoriana en Madrid. Como ustedes saben, iniciamos a las 7 de la mañana, el primer voto se receptó a las 7 y 5, se desarrolló el proceso de votación hasta las 17 horas, 5 de la tarde, no se quedó una sola persona fuera del recinto para votar, votaron todos los que se acercaron al recinto y estaban empadronados y más o menos 30 mil personas entraron a este recinto ya a las mesas de votación y aproximadamente 2 mil personas salieron por la puerta externa porque no estaban empadronados. En este momento las 124 mesas han cerrado ya, han terminado el proceso de escrutinio, han entregado ya el paquete electoral a nuestro agregado militar y a los compañeros de la agregado de la policía quienes han metido ese paquete electoral en la bodega con cámaras que este ayuntamiento nos ha ofrecido, que este local del Ayuntamiento de Madrid nos ha ofrecido para mañana ser enviadas al Ecuador en el transporte que el Consejo Nacional Electoral envía directamente. En este momento se está desarrollando ya el proceso de transmisión de actas al Consejo Nacional Electoral en los aplicativos correspondientes y creemos que en una hora más o menos se subirán ya todas las actas y el Consejo Nacional Electoral podrá dar los resultados definitivos cuando pueda ya contar con todas ellas, no solamente de Madrid, ni de España, sino de todos los recintos en el exterior y sumarlas pues a los resultados nacionales. Eso es lo que puedo resumirles, agradecerles nuevamente por su participación, por su acompañamiento en este proceso histórico realmente para el Ecuador y para la comunidad ecuatoriana en Madrid, pero no se puede porque eso solamente se sabrá cuando el Consejo Nacional Electoral pueda validar las firmas. Pero, sin temor a equivocarme, es mayor por varias razones. Primero porque quienes entraron al recinto de votación en la primera vuelta no llegaron a los 26 mil. Ahora sí llegan a los 30. ¿Y por qué la observación nos dice que hoy llegaron las personas directamente a votar? Es decir, no llegó la familia de cinco miembros, llegó menos familia. Consideramos que subirá significativamente ese número de acuerdo a las circunstancias. También sabemos que dos mil personas no estaban empadronadas, seis mil, al menos seis mil menos que la vez anterior, pero se fueron satisfechas con la información que requerían. Y además, sabiendo que pueden ya cambiar su domicilio y empadronarse para próximos comicios. Entonces, ha habido mayor participación definitivamente dentro del recinto. Eso ha sido posible gracias a la llegada a tiempo de los votantes a partir de las siete de la mañana, sobre todo. Y la mayor información con la que llegamos. La cantidad de personas que, siendo un voto facultativo, han llegado a votar. El histórico de participación, contrarrestado con el ausentismo, es muy importante. Hemos llegado a niveles que ningún otro país ha llegado, en comparación con otros países y con otros momentos. Pero la aspiración es siempre generar ese vínculo para que ese ejercicio democrático sea ejercido por la mayor parte de ecuatorianos. Pero por ahora, una gran satisfacción, una felicitación y todo mi cariño y agradecimiento a la comunidad ecuatoriana que se ha acercado de la forma más patriota y democrática a ejercer su derecho al voto. Y ha hecho de este un evento histórico para los migrantes, porque es un ejemplo para otros países y para el resto de comunidades, de cómo se desarrolla este espíritu democrático, a pesar de ser un voto facultativo. Muchas gracias por el acompañamiento de toda la jornada. Y ya pronto el Consejo Nacional Electoral publicará el resultado de las votaciones en su página, Consejo Nacional Electoral, elecciones de Ecuador 2017, y se podrán observar los resultados oficiales y luego solamente ellos podrán darlos a conocer. Nosotros encargados de preparar este evento, de dar las garantías y ahora de continuar con el proceso de escaneo de las actas para culminar con nuestras obligaciones de propiciar esta participación de nuestra querida comunidad en este proceso democrático. Y desde aquí, apoyar la construcción de nuestro Ecuador querido. Gracias. Les agradecemos por participar en esta segunda rueda de prensa y también les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Muchas gracias por haber venido.